Ok amigos, vamos a hacer el video 2 del proyector Tengo muy poquita película, pero Vamos a intentarle Ah mira, ahí está, ya se está proyectando Vamos a darle pa'lante Ahí puse la película al revés Pero igual nos sirve para Para apreciarlo Hacemos los ajustes pertinentes Ahí está, ahí se ve claro Checa Ajustamos el cuadro Y ahí está, perfecto, mira Jalando el proyectorcito El Kodak Se ve genial Lástima que tengo muy poquita película Pero con esta creo que es suficiente Para verlo Entonces Háganme cualquier pregunta al respecto Estoy a sus órdenes No, 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 no